Y ahora vamos a saludar a nuestro colaborador Alejandro Pestaña, administrador de fincas, que una vez al mes nos visita en nuestro plató. Alejandro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y como siempre, dispuesto me imagino a despejar esas dudas y esas preguntas que nos plantean nuestros espectadores. Por supuesto. Al correo electrónico malagatv.ptvtelecom.com Ya sabéis que contamos con distintos especialistas, pues con abogados, administrador de fincas en el caso de Alejandro Pestaña, nuestro doctor Santos Agrela, en fin. Y esos profesionales van dando salida a esas preguntas que nos planteáis al correo electrónico. Antes de ir con esas preguntas, Alejandro, se celebra en pocos días el Día por la Accesibilidad Universal, ¿no? Sí, exactamente. Para romper barreras. Claro, es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Se celebra habitualmente el 3 de diciembre, solo que en esta ocasión lo que es el acto en Málaga, el acto público, se celebra el día 2, el día anterior, en el Museo Pompidú, el cubo que conocemos, donde participa parte de las autoridades, el ayuntamiento, uno de los organizadores, y la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, que agrupa aproximadamente a unas 80 entidades de personas con diferentes discapacidades, incluida la ONCE, incluida Cruz Roja, etc. Y se celebra todo el año un acto conmemorativo de esa situación y de esa, digamos también, recordatorio de la situación de que muchas personas requieren que la sociedad cambie el chip para que atienda esa necesidad. Las comunidades de vecinos también en estos últimos años han tenido que poner las pilas y han tenido que cambiar el chip. Muchos vecinos que a lo mejor eran reacios a derramas, a hacer determinadas obras de reforma en el portal, para hacer ese acceso a esos edificios accesibles a todo tipo de personas, tuvieran alguna diversidad o discapacidad la que fuera. Claro, sí, porque incluso no entendemos que nuestra sociedad va envejeciendo y ya es una discapacidad de por sí. Las personas mayores, en algunos casos de 70, de 75 años, ya tienen una serie de discapacidades que no están en las mismas condiciones que cuando tenían 40, 50, incluso 60. Y por lo tanto, las edificaciones, que tampoco se pensaron en su momento con esta idea de que fueran accesibles, pues rápidamente en los últimos años tuvieron que ponerse al día y la legislación entró, digamos, en ese sentido, al tema, a decir, vamos a hacerlo obligatorio, con algunas matizaciones, etc., pero que, digamos, sean accesibles para una sociedad como la nuestra, que tiene de todo. Bueno, ahora mismo, según tengo entendido, en una comunidad de vecinos, con que un vecino solicite la eliminación de una barrera arquitectónica, es de obligado cumplimiento, ¿no? Es de obligado cumplimiento con una matización que es la económica, porque, claro, el problema, hay que hacerlo y sí o sí, pero el problema es cómo se financia y hasta qué importe, que dónde están las limitaciones. También existen unas cosas que se llamaban los ajustes razonables, es decir, son verdaderamente necesarias las obras, no lo son, dependiendo del caso que todavía hay. Han dejado ahí un resquicio para que es posible que se escape algún tema, cuando ya es muy necesario y no es posible, pero en el caso de que todavía sea un tema de prevención o de previsión, mejor dicho, todavía, digamos, hay algunas comunidades que intentan agarrarse un clavo ardiendo para decir, bueno, si todavía no es necesario, aquí no tenemos nadie así, ¿por qué vamos a hacer un cambio? Hay un matiz que no es el matiz de que hay que ver a estas personas, qué tiene y tal, es el simple matiz climatístico que es importantísimo decir, y a lo mejor eso vende más que la necesidad. Según los estudios de los colegios de arquitectos, un edificio que haya adquirido la accesibilidad universal, es decir, que sea plenamente accesible, sus viviendas valen el 30% más que si no lo son. Yo creo que ya eso dice bastante para las personas que todavía dudan de que... Bueno, que sea solo desde el punto de vista egoísta, de que se revalorice tu vivienda. Exactamente, así es. Bueno, vamos a ir con las dudas que nos han planteado nuestro público, nuestros espectadores, para Alejandro Pestaña. Miguel dice, buenas tardes, anualmente debe rotarse la Junta de la Comunidad y en mi portal, lo que se hace es que un propietario rota de puesto, es decir, un año es presidente y otro administrador, de manera que ha conseguido estar eternamente dentro de la Junta y el otro propietario que acepta estar dentro de la Junta, sí que solo dura un año. ¿Esto es legal que un propietario esté de manera eterna dentro de la Junta, bien sea como administrador, bien sea como presidente? Es tan legal como lo permita la comunidad, es decir, la comunidad es la que elige precisamente en esas juntas anuales, los cargos o bien los renueva o bien los cambia, si la comunidad... A ti parece que lo van alternando. Claro, pero tiene que ser la comunidad quien acepte esa situación, si la comunidad aceptando, quizás esta persona que pregunta, está en minoría y no quería esa situación, pero si la mayoría de los propietarios aceptan que esas personas se mantengan en el cargo, al menos uno de ellos, de alguna manera, aunque parezca un poco civilina según la manifestación, pero es la comunidad en la que acuerda los cargos, no se puede hacer otra cosa, legal sigue siendo. Claro, es que aunque él se postulara como presidente y se presente, si el resto votan a los otros dos, pues no tiene nada que hacer. Bueno, Ariane dice, el presidente de mi comunidad ha acudido a una reunión sobre rehabilitación sujeta al plan de recuperación, transformación y resiliencia. De un programa anterior ya tenemos la fachada rehabilitada con un plan de eficiencia energética anterior. Ahora hay vecinos que quieren cambiar las ventanas de sus domicilios con doble acristalamiento. Nos comenta el presidente que si lo quiere la mayoría de los propietarios estas obras se harían sí o sí. Del Real Decreto 853 del 2021 no consigo deducir si esto es cierto. Por favor, ¿puede alguien ayudarme y asegurarme que esto sea cierto? Bien, empezando por el final, la obligatoriedad o no, no parte del recreto de la, digamos, eficiencia energética, sino lo que parte de la ley de propiedad horizontal que te dice realmente que si la mayoría de los vecinos quieren, en el artículo 17.2 dice, si la mayoría de los vecinos quieren acometer una obra de mejor energética, siempre que eso suponga de verdad una mejor energética certificada, no que diga que a mí me parece o no, evidentemente obliga a todos los vecinos y están con la simple mayoría, que a su vez tengan la mayoría de las cuotas de participación. Pero si vamos un poco más para atrás, esa medida de eficiencia energética, si ahora los vecinos dicen que quieren cambiar por ventanas de doble acristalamiento... De sus domicilios, ¿eh? Sí, las ventanas, lo que la mayoría de la gente no sabe es que las ventanas de todo el edificio son de la comunidad y, por lo tanto, es responsabilidad de la comunidad el mantenimiento y la sustitución, en su caso, de las ventanas. Bueno, esto sí que es una novedad, bueno, para mí es una novedad, o sea, en un edificio las ventanas de los pisos que conforman un edificio... Sí, que son las que dan al exterior, evidentemente, son de la comunidad de propietarios. De la comunidad de propietarios. Y responsabilidad de la comunidad cuando se cambian, y por eso ahora estas medidas energéticas, de ahorro energético y de certificación energética, lo que hacen normalmente es decir, bueno, vamos a cambiar toda la envolvente, el edificio de las fachadas, cubiertas y ventanas, incluido la rotura del puente térmico, de las ventanas, para que esas ventanas sean verdaderamente eficientes. Es que es la razón, seguramente, que ha manifestado este señor al querer entrar, seguramente, en alguno de los fondos Next Generation, de estos de subvenciones, etcétera, modernos, pero necesariamente hay que cambiar, y lo cambia la comunidad. Mientras tanto, la duda que tú manifiestas es que la gente dice, bueno, yo cambio a las mías. Es que no lo has hecho bien, porque, salvo que hayan mantenido exactamente la misma estética del resto de las ventanas desde que se construyó, y todos los cambios se hayan limitado a eso, nadie dice, ni puede decir nada. Pero en el momento que tú has cambiado las ventanas, es que yo ya las he puesto, pues te has gastado el dinero inútilmente, porque, salvo que coincidan con las que decida la comunidad, posteriormente, con las mismas características técnicas, pues las tienes que pagar igual. Oye, y por tu experiencia como administrador, Alejandro, ¿se hacen este tipo de reformas, de cambiar las ventanas de todos los pisos de un edificio, digamos, sacando esa partida presupuestaria del fondo de la comunidad, o aportando derramas a todos los vecinos por igual? Te explico. O por coeficiente, lo que sea, pero, normalmente, ¿este tipo de reformas, de cambio de ventanas, se hace a nivel colectivo, por edificio entero? Hasta ahora que no existía ese tema de la eficiencia energética, no se hacía, a pesar de que, bueno, era factible hacerlo. Pero ahora se está haciendo. Ahora se está empezando a hacer en una proporción menor o pequeña, porque depende exclusivamente de eso que he mencionado, fondos Next Generation. Es decir, estos fondos europeos que han venido a través de la Junta de Andalucía ahora, lo que hacen es que, necesariamente, para obtener subvención, tienen que mejorar la certificación energética del edificio. Si no, no hay fondo. Hagan lo que hagan. O sea, quites la accesibilidad, o sea, ponga la accesibilidad del edificio, ponga ascensores, los pintes de rojo, da igual. Como no tengas la eficiencia energética mejorada, certificada, no te dan la ayuda. Y con unas ventanas muy normales no te la van a dar. De ninguna manera. O sea, necesita, normalmente, que aumente al menos una o dos letras. Si es una letra de certificación muy baja, tendrá que subir dos. Si es una letra mediana, pues tendrá que subir solo una, pero la completa completa. No solo la aplicación de pintura y morteros exteriores, sino también las ventanas que sean, le digo, no vale. Es que yo tengo unas muy parecidas que me las puso un amigo. Tienen esas ventanas que, evidentemente, cumplan esas condiciones técnicas. Si sean de doble X trámites o de verdad, que además no estén simplemente colocadas encima de otras, porque por los bordes, cuando se mide con un termógrafo, se ve claramente que pierden, tienen pérdidas y no regulan las condiciones. Es decir, tú crees que te has gastado dinero y cuando llega el momento, la subvención no te la dan porque no has conseguido lo que se esperaba. En Málaga, especialmente, que es lo que tú me preguntas, se están haciendo pocos. Porque hay un refrán en este tema de la Fondation Generation que dice en Berlín hace mucho frío, porque esas medidas las ha puesto la Unión Europea y las ha puesto desde Alemania. Significa que han hecho con medidas técnicas pensando en el frío que hace el invierno en Alemania. En Málaga, no digo ya en el resto de España, en Málaga, en Cádiz, etc., en algunas provincias, no haces de frío. Cuando tú vas y le presentas a la comunidad un presupuesto diciendo mira, para poder optar a esos fondos, que llegan importantes, hasta el 50% del importe, tienes que quitar todas las ventanas, la envolvente no es pintar, es aplicar morteros especiales o doble capa, etc. Y le dices, y esto sale por entre dos y tres veces más que hacerlo de una rehabilitación normal con un 50% del tema, es decir, bueno, todavía a lo mejor no ha llegado el momento. Hagamos una rehabilitación integral, pero digamos sin ese, digamos, condicionante y dejemos la subvención para otro momento. Ahora mismo, por ahora, en mi experiencia, hay un 50% de comunidades que en Málaga están decidiendo así. Bueno, vamos ahora con Rosa, dice, buenas tardes. ¿Puede negarse un vecino a que el presidente entre en su vivienda para ver los daños que el vecino dice que tiene que son elemento común y que pretende que se reparen? Pues evidentemente, quizás no el presidente, la legislación dice perfectamente que la comunidad. Si la persona lo que nos quiere es que esa persona física, el presidente en sí mismo, porque esté peleado con el presidente, no entre, pero desde luego el técnico que envíe a la comunidad para ver cuál es el problema tiene la obligación de dejarlo netamente, no puede oponerse de ninguna manera, otra cosa es de madrugada, pero quiero decir... En un horario prudencial, claro, la comunidad tiene que tener constancia de que eso no se puede fiar solo de la palabra del presuntamente damnificado. No, no solo eso, sino que además los elementos comunes muchas veces están dentro de la propia vivienda. Claro, y a lo mejor... Los pilares son elementos comunes y están dentro. Sí. Las fachadas por el interior están evidentemente dentro, las estaciones eléctricas de la antena colectiva, del portero electrónico suelen pasar... Pero el presidente, por lo menos el técnico que mande, la comunidad, tiene que tener acceso y ver ese daño. Por supuesto, sí, si es un tema por el presidente, pues dejémoslo. Isabel dice, buenas tardes, soy una vecina que pertenece a una subcomunidad, dentro de una mancomunidad formada por dos bloques con un parking sobre el que reposan ambos edificios. Los vecinos de mi bloque estamos sopesando el poder salir de la mancomunidad y crear nuestra propia comunidad. ¿Sería posible? ¿Cuáles son los pasos que debemos realizar? Bueno, por lo que he entendido, ella ya está en una subcomunidad. Si de esta forma hay dos bloques y un aparcamiento común, porque dice que está debajo. Entiendo que la mancomunidad es el conjunto de los tres con el aparcamiento. Claro, pero ella ya tiene una, dice, una subcomunidad. Ella es una comunidad aparte. Sacarlo de subcomunidad y convertirlo en comunidad totalmente independiente, teniendo en común el aparcamiento, es totalmente inviable. Esa independencia total que hay a personas no se puede. No, de por sí, siendo subcomunidad, salvando los pacos comunes, y hay que tener que hacer para esos otros elementos, el caraje, ya tiene una administración, digamos, independiente, autónoma. No entendemos qué más quiere, ¿no? No, claro, sí, sí, correcto. Tendría que, yo qué sé, que renunciara al aparcamiento, o no sé. No, pero está encima, es que tiene elementos comunes, claro, la cimentación es la misma. Probablemente los bajantes de ese bloque vayan por el garaje, o sea que... Claro, claro, un montón de elementos. Bueno, Ángel dice, en mi comunidad se ha celebrado Junta Extraordinaria para aprobar presupuestos de obra. Al no poder asistir, hemos delegado nuestro voto en otro vecino que sí ha asistido. En la Junta se han aprobado los presupuestos por un importe de 150.000 euros, que se deben de pagar con derramas importantes. En nuestro caso, soy pensionista con una pensión modesta, con lo cual no puedo abonar la derrama. Mi pregunta es la siguiente. En la Junta anterior se comentó, y así figura en el acta, que por los elevados importes de las obras se solicitaría una financiación externa. Con esa confianza delegamos nuestro voto, pero no se ha solicitado esa financiación aceptada por los asistentes a la Junta. Por ello, no estamos de acuerdo en la forma de pago acordada. ¿Podemos negarnos este acuerdo? ¿Qué se podría hacer? Bueno, en principio, si solamente se niega él, está en minoría, y por lo tanto, negarse no puede negarse de ninguna manera, siempre que los demás... Aunque se haya optado por la no financiación, sino por derramas puntuales para asumir ese presupuesto importante. Claro, incluso derramado, que cada uno lo financie, que será la única opción que tiene él, si no se ha acordado otra cosa, es que la financie él particularmente. Si dice ya que es pensionista, no tiene una gran capacidad de financiación, que es lo importante. Por lo tanto, quizá lo que puede él, dirigirse a la comunidad, yo le aconsejaría dirigirse a la comunidad, y decirle su situación especial, para que él tenga cierta consideración, a la hora de decir los plazos en que puede atender esa derrama, que se va a hacer, o incluso que retomen el asunto, en el tema de que vamos a financiar una parte, y se pueda él acoger a esa financiación. Pero, evidentemente, él no puede negarse a pagar eso, porque es un acuerdo de mayoría, y si se ha tomado adecuadamente, no puede hacer otra cosa. Estefania dice, ¿qué posibilidades hay cuando un vecino tiene la vivienda desprendiendo malos olores por falta de higiene? ¿Dónde acudir? ¿Qué medidas se pueden tomar? Se ha intentado hablar con él, pero contesta que en su casa hace lo que quiere. Podría atardarse incluso de un síndrome de diógenes. ¿Qué le podemos decir a Estefania? ¿Qué puede hacer? Bueno, en principio, claro, puede acudir, si es así, evidente, y hay pruebas de que eso es así. Hice malos olores, se le ve metiendo cosas en la casa. Claro, exactamente, porque a veces los olores pueden ser de otro motivo, pueden ser, por ejemplo, de tuberías de la propia, saneamiento de la propia comunidad que está destruido y demás, y a lo mejor esa persona no quiere que entre nadie en su casa, y no permite que se arregle. Pero si el caso más general, que almacena la basura, o que almacena cosas que se van deteriorando, claro, evidentemente, si no atiende y la comunidad le requiere, porque aquí parece que se habla con él, pero si se le requiere oficialmente, es decir, para que tome las medidas para evitar ese trámite de higiene que puedan contaminar otro tema, porque puede haber insectos que se produzcan de ahí, ratas, obstrucciones en diferentes partes del inmueble, que no solo sea el interior de la vivienda, y con ese argumento dirigirse ahí. Y si no, pues evidentemente hay que hacerlo ante la Consejería de Sanidad, decir, oye, mire usted, tenemos un caso determinado, para que vean qué medidas tome, yo ya miramos, un inspector, en qué condiciones realmente está, incluso si tienen antecedentes, porque normalmente esas personas ya tienen un antecedente de tipo psiquiátrico, sanitario, psicológico, que previamente han acudido ya, y entonces, bueno, vamos a atenderlo y vamos a hablar con él. Bueno, Mauro tiene una duda sobre la posible solvencia o no de una empresa de la que han aceptado un presupuesto para acometer una obra en el edificio. Dice, ¿cómo puede averiguar la solvencia, si tiene deudas, el histórico de la empresa en concreto, para estar seguro? Bueno, en principio puede pedirle directamente a la empresa antecedentes, varios respectos, de obras realizadas en otros sitios, referencias, etc. El segundo paso sería pedir en el registro mercantil, pues normalmente en una sociedad, pedir el histórico que tenga de las últimas presentaciones, a ver en qué situación. Esa información te la puede dar el registro. Es pública, claro. Y por último también... A mí me parece interesante lo que plantea este hombre porque ahora mismo en España se está desarrollando una trama en la que hay varias personas implicadas, son empresas, vamos a decir, bueno, que dejan mucho que desear, que te destrozan a lo mejor el bloque o un particular o una casa, tú estás confiado de que te están quitando a lo mejor el alicatado del bloque o del baño, de la cocina, y una vez que te han quitado todo y te piden dinero por adelantado para ir pagando ese material que te van a poner, pues cuando ya tienen el dinero se quitan del medio y te dejan la casa destrozada. Y está afectando a mucha gente. Incluso empresas, no ahora solo, llevan tiempo siempre que haya habido empresas, hasta con renombre algunas, que lo que han hecho ha sido contratar obras de mucha importancia, de mucha relevancia, empezar a hacer la obra y luego desaparecer, dejar la obra parada, supuestamente que van a otras, etc. Y así ha habido años hasta que, claro, la justicia ha entrado por medio, como es normal. Pero, claro que... Que es importante entonces pedir solvencia y referencias también. Claro, las referencias y la experiencia se le pide a la propia empresa, que normalmente incluso lo hacen de motu propio al presentarlo. Pero además, ya digo, pueden luego pedir el registro mercantil y ya por último, si quieren más, todavía hay empresas que se dedican a informes mercantiles, cuestan un poco de dinero, pero estamos hablando mejor de, no sé, 25 euros o una cosa así, y si ya está una cosa casi decidida con la empresa y tal, y se preguntan y te dan los últimos detalles que puedan encontrar respecto a esa solvencia, etc. Pero es que ahora hay todavía una cosa más importante. Si esa empresa trabaja con bancos y te ofrece financiación, los bancos mismos suelen ser prescriptores de esa empresa y ya han hecho su propio filtro previo y se le puede pedir también al banco o a que él le pida a la informe del banco, mire, que el banco, un banco grande, da igual que sea el Deutsche Bank, que sea el Bank Inter, los bancos que trabajan así, en esa manera, y a lo mejor el propio banco dice, sí, 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 nosotros, si no, no financiaríamos obras de estos señores. Bueno, pues Alejandro, tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias por habernos acompañado en tu visita mensual al programa Malaga TV y por despejar todas estas dudas de nuestros espectadores. Muchas gracias y hasta pronto. A vosotros.